No se va por acá, me lo pongan los dedos en ese lado Están bien muculados, ya hay humo allá abajo Lo perdí, no le hablo No se va por acá, no le hablo No se va por acá, me lo rayo No se va por acá, me lo rayo No se va por acá No se va por acá La ciudad de Andalucía el tiempo todo blanco no se que era no, como que era todo un barrio que había para la entrada un barrio de toda una casita igual no se que era no se que era 93 viviendas no se llega nada no se que esto ¡Suscríbete! Vamos a pasar por afuera ahora en el 90 Vergana es para allá, ¿no? Sí, Vergana 93, localidad Vergana En tu punto ¿Está parado? ¿Piría ya está? ¿Piría un problema que está parado? ¿Está parado? Sí, Verganilla ¿Estás pinta algún niño? ¡Gracias! 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 ...es más cardinalmente ...es más radisina porque no... ...pero ahí hasta, no sé... no sé que llegan, cantidad y no uno tiene, ¿no? No, con arroyo, no ¿Vale? Con arroyo arrollito Me dicen que no tienen... ...es como vio... jajajaja si ah, me fui vaya la redundancia jajajaja y no hay trans, te vi un auto hacia atrás lejisimo si para el lado de... frente a el freno o a nadie y taking alone y tu y y y y y y y El cambio de la próxima No hay nada, no hay nada Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.